La Escuela Julián Besteiro se inauguró en el año 1988 como Centro de Formación Confederal de la Unión General de Trabajadores y ha sido la primera escuela sindical existente en España después de la conquista de la democracia en nuestro país. Antes de ser lo que es ahora la escuela y como todos la conocemos, fue la Escuela de Capacitación Social. Comenzó a funcionar un poco a manera de ensayo en el mes de marzo de 1942 y la primera promoción de alumnos que tuvo la escuela fueron mineros asturianos. Se formaron 26 promociones con un total de 770 trabajadores. Tres de estas promociones estaban formadas por obreros de la construcción, del vidrio y de la cerámica. La designación de los alumnos la hacía el Ministerio del Trabajo de acuerdo con la organización sindical de entonces o con los organismos que estaban interesados y un porcentaje de las plazas que tenía la escuela estaban reservadas a los jóvenes procedentes de las escuelas de formación privadas, de formación profesional. Incluso de las escuelas sindicales. De las escuelas sindicales de entonces, claro. Los que ya conocéis la escuela sabéis que no solo es un centro de formación cuyo trabajo en el ámbito interno tiene una gran importancia y estratégica para nuestra organización. Siempre ha sido, además, un lugar de encuentro para la reflexión y el debate sobre cualquier aspecto social, económico, político y como centro de formación confederal, la escuela constituye un polo de referencia fundamental para la actuación formativa del conjunto de la confederación. Por ese motivo, sus equipamientos e instalaciones están al servicio de los distintos organismos, de las secretarias confederales, de los departamentos, de las fundaciones, es decir, de toda la organización. Para nosotros, la formación tiene un valor estratégico indiscutible, cuya contribución a difundir los valores y criterios colectivos frente a la realidad socioeconómica y cultural de nuestro entorno más próximo es de gran importancia. Pero, además, de centro de actividades formativas, la escuela tiene también un compromiso con la cultura. Y ya desde sus inicios, como siempre ha sido la tradición histórica de la UGT, de ahí que realice y desarrolle actividades culturales complementarias a las puramente formativas, abiertas no solo a los compañeros y compañeras de la UGT, sino también a otros colectivos de ciudadanos a través de encuentros literarios, conferencias, seminarios, exposiciones, presentaciones de libros. Y para hacer todo ello posible, contamos con la colaboración y la participación, tanto de las universidades, intelectuales, expertos, instituciones, entidades y asociaciones de los más diversos ámbitos. Pero también siempre ha sido un espacio para la colaboración con otros colectivos sociales que comparten con nosotros las ideas de progreso. Y todo hecho con miradas diferentes, nuevas miradas, porque es lo que precisa este nuevo tiempo. Miradas para encontrar salidas, que solo hallaremos con una visión amplia que atienda a los nuevos escenarios. También buscamos respuestas que atiendan a las demandas de este nuevo tiempo. Nuestros retos exigen soluciones creativas, y en eso estamos, adaptándonos a nuevas situaciones, incorporando nuevas herramientas que nos permitan innovar, que es nuestra gran apuesta. Pero también son importantes las personas que han hecho posible esta tarea. Me refiero a los trabajadores y trabajadoras de la escuela. Y en este sentido, es imposible recordarlos a todos, aunque muchos tenemos la fortuna de que están aquí, porque hemos intentado hacer el esfuerzo de contactar con todos ellos y que todos recibieran una invitación. Por eso yo, en representación de todos ellos, y porque lo que han hecho es que los que ahora estamos en la escuela, los más nuevos en la escuela, recojamos el testigo de sus enseñanzas, de su tarea, y tengamos la posibilidad de desarrollar esos criterios con humildad, con trabajo, con esfuerzo, me vais a permitir que exprese a todas y a todos esas decenas de personas, de hombres y mujeres, que hicieron posible esta escuela nuestro agradecimiento. Y también el reconocimiento a las personas que tuvieron la responsabilidad política en la Comisión Ejecutiva Confederal y a los que tuvieron la responsabilidad de la gestión en la dirección de la propia escuela. Ellos representan, ellos simbolizan el trabajo de muchas decenas de personas que hicieron posible lo que hoy es esta escuela. Y recordar, como he dicho antes, también que esta escuela tiene las ventanas muy abiertas a la cultura, al debate, a la controversia, a la reflexión. Y en este sentido, yo quiero agradecer, y hay aquí una representación de algunos escritores y artistas que colaboran con esta escuela, a la gente de la universidad, a las fundaciones de la UGT y de los organismos de la UGT, que enriquecen y hacen posible la tarea global de la escuela y que no es ni más ni menos que trasladar criterios, formación ideológica a las personas, hombres y mujeres que vienen a la misma, pero al mismo tiempo impregnarse de valores y relaciones con la propia sociedad. Fruto de esta labor es la institucionalización con periodicidad anual del premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras, con objeto de reconocer la trayectoria de artistas y escritores de nuestro país y del que hoy celebramos su decimoctava edición con la concesión del mismo a María Galeana y la celebración de ciclos de literatura, sindicalismo y sociedad en las que intervienen personalidades destacadas de la política y la cultura. Y no quiero terminar sin hacer mención a los cambios que estamos viviendo en este país durante este año y que creo que muchos de ellos, si no casi todos, se han debido a la movilización social, como por ejemplo la lucha de las pensiones que está empezando a dar sus frutos y sin duda la que ha sido ejemplo en todo el mundo, la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde cientos de miles de mujeres y hombres salimos a las calles para decir ya basta, nuestra organización lleva años reivindicando el papel de la mujer, la igualdad de género, la brecha salarial, la lucha contra la violencia de género, porque el machismo mata, empobrece y atonta. La causa del trabajo, la causa de los trabajadores, que fue la causa social de la igualdad, está intrínsecamente vinculada con el feminismo. Recuerdo las palabras de Clara Campoamor, aunque os opongáis, no nacen las ideas feministas en un club de gol. Las ideas feministas nacen en todas esas mujeres lanzadas en la lucha diaria del trabajo donde no encuentran reconocimiento, frase que hoy sigue de actualidad. Están ahí y así las hemos heredado. No siempre las respetamos, pero son nuestras ideas. Hay gente que no puede decir lo mismo. Por eso nos debemos felicitar por ser el gobierno a nivel mundial con más número de ministras. Y, por último, hacer una pequeña mención a nuestra premiada. Mujer comprometida con los derechos sociales y con los derechos de las mujeres, denunciando los escasos papeles que existen para las mujeres en general y especialmente para las mayores. Y estoy segura que ha contribuido, en la medida de sus posibilidades, a que la igualdad de género sea más efectiva. Y ahora os dejo con la proyección del vídeo y a continuación el grupo de teatro Escuela Julián Besteiro nos va a representar una adaptación de la obra Sin carreras en el canódromo, escrita y dirigida por Fernando de las Heras, nuestro profesor y miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Por mi parte, nada más y muchas gracias por venir. Cumplimos con el diálogo como norma de vida Cumplimos con la música Cumplimos con el teatro, la poesía, la literatura Cumplimos con la pintura Cumplimos con la escultura Cumplimos con las vanguardias artísticas y culturales Cumplimos con las nuevas tecnologías formativas Cumplimos con el progreso Escuela Julián Besteiro Cumplimos 30 años formando líderes UGT Cumplimos Cumplimos con las nuevas tecnologías Cumplimos con las nuevas tecnologías Cumplimos Entonces los participantes hacen este clase más para ellos que para ellos Nadamás el debe ser una mano que es una sustitución de un factor por lo cual día de hoy una ventura ram etwas y el factor ser que eso sabe que es un factor entonces la función de un lado de una situación Gracias. Hijo, ¿de qué te sirve ser ingeniero? Toda la vida estudiando. Y mira, mira a esos amigos tuyos. Tienen hijos, hijos, hijos. Y tú, tú vas cumpliendo años, años, y todavía no me has dado ningún nieto. ¿Qué le pasa a nuestro hijo? No sé. ¿Qué le pasa a mi hijo? No sé. ¿Dónde está? Hay una perreira. ¿Para qué ha ido una perreira? Si eres una mujer estéril, confiésalo. Yo no tengo nada contra ti. Pero tú no eres rubia. Ni siquiera, morena. Tú eres japonesa. Filipina. ¿Qué? ¿Qué le está corrigiendo, cariño? Le está diciendo que se llama Carla y que es Filipina. Siempre nos está corrigiendo y siempre nos dice lo mismo. Que se llama Carla y que es Filipina. Pero no nos da ningún nieto y solo pudimos tener un solo hijo. No hay ilusión que no haría tener un nieto. La porvidencia no ha querido que tengamos hijos. Pero yo, yo soy una buena persona. ¿Y tú? Pero deja ver eso. Ya se ha generado un hijo. Carla. Me llamo Carla. Y soy Filipina. Y mi marido no tiene la culpa de que no tenga un trabajo. Y yo no deseo tener hijos hasta que ninguno de los dos tengamos con que mantenerlo. ¿Y brujas? ¿No es que brujas? Yo soy el veterinario. Soy... Soy el... Tener hijos. ¿Qué perro desea? Mi mujer, por ahora, no desea tener hijos. Yo... Yo es que soy ingeniero. Yo... Yo estoy desempleado. Bueno, bueno. Ustedes lo que quieren es un perro. Un perro que se ha creído eso. Un perro que se deshice encima cada vez que vuelva a relojar. Yo... Yo les voy a buscar uno. ¡Eh! ¿Se llama Salvador? ¿Es un perro? Un perro que les llenará de voz. Un perro que me cura su tristeza y le despertará la ilusión. Y habrán de vivir esos momentos que solo no saben aprender los niños y los animales. Pero joven, usted no se entiende. Vale. Pero ¿cómo no les voy a entender? Yo estoy estudiando medicina y me quiero especializar en psiquiatría. Pero me tengo que nunca conseguir una plaza. Somos muchos los alumnos de medicina, pero... Cada vez hay miles de latas ofertadas a la sanidad. Yo... Yo soy ingeniero. No, 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 no. Pero el joven dependiente no dijo más. Y me regaló el perro. Un perro cariñoso que supo ofrecernos felicidad y valor de hogar durante un tiempo. Aunque... Mi mujer y yo seguíamos buscando trabajo. Y todo empezó de la manera más pobre. Soy ingeniero. Pero todavía no había parado la maldita economía. Una fábrica a buscar trabajo. Hacía más de tres meses que no encontraba nada ahí. Y fui a buscar trabajo. No, no, yo le creo. No hay vacantes. Sí, lo leí. No tiene nada para mí. Sí, me dice que no hay vacantes. Es que no hay. Claro. No tiene nada para mí. Ni para usted, ni para el ministro. No. No tiene nada para mí. No. Soy ingeniero, pero... No me importaría trabajar... De tornero. No. Mecánico. No. Electricista. No. Almanil. No. Zapatero. No. Caminero. No. No y no. Pelador. Pelador. Aunque sea de pelador. 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 El perro de Pelador. Pelador se murió la otra noche. Tenía 25 años de lealza. Claro, claro. No saqué falta un perro. Pelador. ¿Sabe labrar? ¿Puedo trabajar como chapiza? ¿Sabe labrar? ¿Puedo trabajar como mecánico? ¿Sabe labrar? ¿Albañil? No. No hay vacantes. Un momento. Un momento. Mi mujer y yo tenemos un perro. Es un perro inteligente. Bondadoso. ¿Estás ahiando? ¿Estás ahiando? ¿Estás ahiando? No. Me da pena. Pobre animal. No podemos explotar. ¿Los van a tratar bien? Hay animales que han salvado de la miseria económica. Hay muchas familias. Hacen cine. Se convierten en estrellas. Sus buenos firman autógrafos. Y con todo nuestro dolor. Y con mucha, mucha culpa. Te vamos a ver. Este perro. Es un buen perro. Ya se lo hemos dicho. Ya, ya, pero... Demasiado... Demasiado... ¿Demasiado qué? Demasiado humano. ¿No lo querían? ¿Y se lo valoró para un animal demasiado humano? Yo me la iré por ello. Y nuestro perro me voy a cabo de contento. Así es señora. Es un perro que rescatamos de una perrera. Es un perro agradecido y cariñoso. Mírele. Se estaba asustada porque sería abandonada. Y se ha puesto contento de nuevo. Oigan. Oigan. Sería tan amable. Podría ladrarse. ¿Yo? No. Amor mío, no ladros. ¿Cómo? 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 Muy bien. Lo felicito. Le daremos diez euros diarios de sueldo. La perrera más la comida. Y ganó más dinero que el perro anterior. Bueno. No mucho más. Cuando llegó a casa, parecía contento. Bailemos, Carla. Bailemos. Bailemos. Bailemos, Carla. Sí. Sí. Bailemos. 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 Y a la noche siguiente, comenzaron a trabajar. ¿Cómo le queda a la perrera? Soy... muy alto y... por lo tanto el cuerpo como perro... me queda largo. Me ha dado encajar. ¿La prieta aquí? Sí. Bueno, bueno, bueno. No me digas así. Tiene que empezar a acostumbrarse. Tiene que empezar a decir... ¡Guau, guau! Pero... chica... ¡Guau! No lo oigo. ¡Guau! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Tiene usted que ser un buen perro! ¡Chica, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Bueno, bueno. Pero esa noche durió. Y como mi cuerpo no caía en la caseta, metí solo la cabeza y... ¡Achí! Ojo, respira. Ese respira corresponde a que la caseta no es demasiado grande. Ese es el inconveniente de ser perro. Pero un perro a todo se acostumbra. A ver, a ver. ¿Cómo va ese pico? ¿Ves? Si uno se acostumbra a todo. Uno se acostumbra a todo. Y a todo se acostumbra a uno. Y él empezó a acostumbra, ¿sí? A ver, perrito. Que anoche entré yo muy sigilosamente. Y no me ladraste. Si llegara a ser un extraño el que entra... Hubiese sido una catástrofe. A ver si se te ha olvidado de ladrar. ¡Guau, guau! A ver. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Ya, ya! Ya te entiendo. Son 10 euros diarios. Las horas extras solo se las podríamos pagar a 1 por ciento en ya. No hay más presupuesto. Y por favor, que no se entienden los indicados. ¿Qué tal, nuevo perro? El pobre calaverta a lo mejor. Se merece que se le suba al menos 20 técnicos la hora. Además, pone mucho menos que el perro anterior. No sé, no sé. Sí, 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 pero el otro día la estudia estaba llena de comida. Me la pidió para que se la pusiera en un paper. Lo que no sabían es que yo podía mucho menos, para llevarle a la casa de Salvador a mi compañero de ladridos, algo de comida. Carla, Carla, no trabajaba. Pero había trabajado. Yo no pedía maldice. Y trataba de animarle cuando volvía a casa. Hoy vine a las visitas. Ha venido el terapia comario de la universidad, ¿te acuerdas? Sí. Ha preguntado por mí. Roque, me ha dicho Carla que no te he encontrado muy bien. Sí, bueno, eso era antes. Ahora estoy mejor. Mucho mejor. Tengo otro trabajo. ¿Cómo vale? ¿Os acordáis de vuestra canción favorita? ¿Por qué? ¿Cuál era la canción favorita? No sé. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, ya tiene amar. Al final, las cosas que no las entienden. ¡No, no, no! ¿Qué? Roque, que estás en casa. Que no estás en el trabajo. Y estás ladrando como salvador nuestro perro. Esto no lo aguanta más. Voy a hablar con la de recursos humanos. Es que no hay otra cosa. Me dijeron que el otro compañero se murió. Sí, pero estamos en recesión. Espere, espere. Un poco de tiempo más. Y esperó. Volvió a los tres meses. Me dijeron que uno se murió. Sí, pero pensamos que mal. Eso se dio. Espere, espere. Espere un poco de tiempo. Y esperó. Volvió a los dos meses. Denme el puesto de uno de los que despidieron por la huelga. Imposible. Sus puestos quedarán vacantes. Entonces, no pude aguantar más. Y reencé. Y fue nuestra noche más feliz en mucho tiempo. No pude aguantar más. en el Trabajenguaz este, el tal Ramírez de Peser. ¡Es un cabrón! ¿Tienes unas manos tan delitadas, tan fuertes? ¡Dame tu mano! ¿No me muerdas? No te iba a morder, me iba a besar. Y a la mañana siguiente volvíamos tanto. Recorrí varias partes, hasta que en una... Bea, no teníamos nada, salvo que... La noche pasada murió el otro perro del pelador. ¿Y? Tenía otros veinticinco años de lealtad. El pobre. Y tuve que volver. Eso sí, me pagaron algo más en el anterior este. Aceptado. Aceptado. Señora encargada, señora encargada, ¿podría darme un plato más de comida? No importa que sea para perros, podría pasársela a mi mujer. Y nos encontramos por la calle con sus padres. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. No eres capaz de llamar a tu madre y decirle esto, o lo otro, o lo demás allá. Mamá, ¿cuándo te vas a comprar otro vestido? Oh, mamá, ya tengo trabajo. Oh, papá, tenemos que ir juntos al fútbol. Oh, papá, te voy a dar una sorpresa. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Vas a tener un quietecito! No te preocupes, que aquí su mujer, la japonesa, seguro que mal mete para que no nos hable. ¡Seguro! Estoy harta, señora. Y estoy harta, señor, de que siempre se confunda sobre cuál es mi país de origen. Estoy harta de que traten con desprecio amor. Él es una buena persona, y a pesar de las penalidades, sabe hacerme feliz. A pesar de que ustedes no hacen nada más que hacerles sentirse indefraciables. A veces, siento que no merezco un marido como él. Pero después me di cuenta de que son ustedes los que no merecen un hijo tan bondadoso. Eso fue lo que con mucha rabia quise decir, pero no hay. Y después de que no se fueron, y Rocky y yo, nuestros hijos, pero que siempre nos vamos. ¿Qué te pasa? Tengo mareos. ¿Por qué? A ver, mi mira, aunque hemos tomado nuestras precauciones, algo ha salido mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy amargada. ¿Y por eso lloras? Tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo. Mira, no, no tengas miedo. Mira, ya tenemos un perro y yo, de poco, ya voy ganando algo más de dinero. Un hijo, un hijo, que puede traernos tanta esperanza. Eso pienso yo. Si ya tenemos un perro, ¿por qué no vamos a tener un hijo? Lo que pasa, yo no sé si sale un día de perros que comemos todos. En fin, que cuando, después de dos años sin verle, le pregunté a ella, ¿cómo estás? Y me contestó. Yo, me quedé embarazada. Me hicieron una ecografía y salió un feto extraño. Quise abortar, pero si lo hacía, ponía riesgo mi vida y... Al final, vi a Luz un cacholito. Mejor dicho, una cacholita, una perrita. ¿Estáis bien? No sé. ¿Estáis mal? No sé. ¿Qué? ¿Qué ha pasado realmente? Se llevaron a esa perrita que tuve que parir. Se llevaron a Salvador, nuestra mascota, y se llevaron a Roque, mi marido, a una perrera de alta investigación. A veces, a mí también me llaman y me reclaman y me comencen los estudios y análisis. Yo conocí a Roque en una mesa de universidad. Él era un antiguo alumno y que estudiaba arquitectura. Pensábamos que seríamos una pareja de clase media feliz, poco burlesa, poco ilusionada. Y que tendríamos unos hijos. Ahora, nos pagan una cantidad considerable al menos, por y para estudiar, si los alimentos que nos dieron contenían alguna sustancia hormonal que alterara los procesos genéticos de las personas. Yo creo que deberían de haber estudiado antes las necesidades de los seres humanos antes de que nos convirtiéramos en perros. Por fin hemos podido pagar la hipoteca. Nosotros solo queríamos trabajar, solo queríamos ser felices. Y ahora, nos han convertido en mitad perros y en mitad humanos. Tan dignos, dignos de estudio, que nos han quitado toda nuestra dignidad. ¡Qué mala suerte he tenido en la vida! Al principio, yo pensaba que me había tocado el bordo, porque había tenido un hijo de ingeniero. Y pensaba que tendría un gran porvenir y que le daría nietos. Aunque, bueno, al final, no podrán dejarse. El Estado y las organizaciones científicas les han pagado la hipoteca. Pero, ¿y yo? ¡Ay, Dios! ¡Lo que tienes es un hijo! ¡Qué mala suerte he tenido en la vida! ¡No he podido ser abuelo! ¡Y solo he tenido un solo hijo! ¡Yo que quise tener familia numerosa! ¡En aquel momento, cuando llegué al parque a pasear a cualquier niño! ¡Aquel maldito perro no me hubiera! ¡Ay! ¡Ese egoísta cabecota solo ha sido capaz de darme una horrenda nueva japonesa! ¡Una horrenda japonesa! ¡Que me ha dado no nietos, sino una repugnante perrieta! ¡Bueno, claro! ¡Que me tengo a saber! ¡A lo mejor los nietos me hubieran salido chinos! ¡No sé qué espero! ¡No sé qué espero! ¡Pero qué dura! ¡Qué 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 dura! ¿Qué dura! ¿No te hago dormir por las ochoas? ¡¿Qué está pasando en el mundo?! ¡Me pregunto! ¿Qué está pasando? ¡Vario! ¡Vario! Me digo, ¡Eres joven! ¡Eres joven! ha de encontrarse la esperanza. Buenas tardes a todos y a todos, amigos y amigas, compañeros, compañeras, María, Miguel. Yo creo que después de esta magnífica interpretación, en la cual yo creo que vemos un poquito para qué sirve el teatro, para qué las representaciones en un momento determinado nos pueden dar unas herramientas para nuestra expresión, que yo creo que merece la pena seguir trabajando con los talleres de teatro en nuestra organización. Yo cuando estábamos para presentar el 30 aniversario, teníamos para ver las intervenciones, a ver qué íbamos a hablar. Como tengo la cualidad de ser una memoria viviente dentro de que vine al segundo curso que se hizo en esta escuela en el año 88, pues sí se inauguró el 28, el día, la primera semana de julio estaba haciendo aquí el primer curso, que estábamos anhelando los secretarios de formación y vimos lo que había sido una gran decisión de la Confederación, el haber creado este espacio que estábamos demandando, yo creo, que todas las federaciones, porque quieras que no, la formación sindical la hacíamos cada uno individualizado en nuestros sectores, en nuestros territorios. Teníamos pocos puntos de encuentro y cuando los teníamos, los teníamos diversificados por, digamos, por hoteles, espacios tales como centros de ejercicios espirituales, centros de menores, es decir, aquel espacio donde podíamos ver nos reuníamos y nos estábamos empezando a formar, ¿no? Con aquellos cuadernillos que eran, la llamábamos un poquito nuestra, en algún caso, irónicamente decíamos el catecismo, otras veces le decíamos la cartilla, porque tenían un formato así pequeñito que era con lo que trabajábamos, pero que había sido fruto de una cosa muy importante que había sido de, y ahí quiero hacer incidencia, de lo que fue la influencia, digamos, de compañeros y compañeras sindicalistas de otras partes del mundo, como, por ejemplo, Chile, Alemania, que venían a enseñarnos un poquito lo que en aquellos momentos nosotros nos faltaba, ¿no? Estábamos empezando lo que era nuestra transición, teníamos poca experiencia en esa formación y encontrarnos aquí fue, digamos, el punto de encuentro ideal para todos. El venir aquí y poder tener un espacio donde podíamos empezar a hacer innovación pedagógica, empezar a hacer nuevas, con las nuevas metodologías que se empezaban a aplicar, de dinámicas de grupo, de cómo empezar a trabajar colaborativamente, de cómo coordinarnos en nuestros propios mensajes a la hora de poder transmitirnos en nuestra información. Y, sobre todo, una cosa muy importante, era el lugar donde compartíamos el conocimiento. En este espacio era un sitio, y yo creo que todos los que hemos pasado por la escuela desde entonces hemos estado compartiendo conocimientos a lo largo de estos 30 años, en todos los sentidos, ¿no? Yo, una de las cosas claves también de la escuela fue el empezar a crear un sentido de convivencia en la organización muy importante. La convivencia que se establecía no solo en la parte, digamos, formal de los cursos que realizábamos, de las acciones que se hacían en la escuela, sino también en todos esos espacios informales que buscábamos dentro de la escuela, que los hemos tenido de todo tipo, ¿no? Esa cafetería, el comedor, la sala de televisión, llegamos a tener sala de juegos, de billar, de ping-pong, llegamos a tener también, y después lo que eran los jardines, y lo más importante es que empezó a montarse también un espacio de convivencia interterritorial muy interesante, que estaba en torno a la gastronomía, cada uno venía con sus productos, se hacía toda una convivencia, algunos aquelarles también con algunas queimadas de por medio, y servía un poco de estar en un encuentro que esta organización yo creo que necesitaba. Así todavía hoy, en las encuestas de necesidades que hacemos de formación, los compañeros y compañeras siguen diciendo que la formación sindical, por no un 70% la quieren presenciar, y la quieren en el sentido de lo que han convivido aquí, en este espacio de la escuela. Se fue generando todavía, ha habido tres etapas importantes en lo que ha sido el porvenir de la escuela. La primera etapa, que fue del 88 prácticamente al 94, hasta que se aprobaron los primeros acuerdos de formación continua, una etapa donde la Confederación, con los pocos medios que había entonces, y las propias federaciones, podíamos hacer esa formación de inicio que empezamos. Después llegó ya toda la parte de la formación continua con los intersectoriales, que es lo que empezó desde el año 94 hasta prácticamente el 2015, que es cuando se ha interrumpido, hasta la aprobación de la ley 30-2015 de la formación para el empleo. En esa etapa se ha ido haciendo muchísima formación en términos ya de otro tipo. Teníamos ya una parte de, digamos, de las subvenciones que venían para la formación, que fueron muy importantes, que dieron una vida a la escuela, que sobrepasaban los límites ya de nuestro espacio, se nos venía a corto, fueron creándose espacios formativos en nuestra organización, en todo, recuerdo lo que era la escuela, digamos, hermana, que se creó que fue la Largo Caballero en Córdoba y donde también tuvo todas las actividades, y otra serie de espacios formativos en la mayoría de las comunidades autónomas. En aquella etapa había compañeros y compañeras que teníamos mucho interés. Yo voy a hacer mención, perdonadme, lo voy a ejemplificar en dos personas, un compañero que, lo digo por un aprendizaje que a mí me hizo él no volverme a quedar afónico más, y fue un curso de hablar en público que nos enseñaban a hablar con el diafragma y no con la garganta. Gaby, que era un gran cantautor, nos dio toda la formación que tuvo que ser en materia también escénica, de esto, y creo que fue una persona muy importante. Y otra persona es aquello que recuerdo, y son vagos recuerdos, no quiero quedarme a nadie en eso. Yo puedo decir que todos los monitores que he tenido en la escuela y todos los equipos que ha habido en la escuela han sido importantísimos, pero hubo también quien nos metió el gusanillo de lo que era la formación en la prevención de riesgos laborales, la salud, como era Mabel y todo el equipo que montó antes de que se hiciera la ley, que después ya la ley vino con la negociación, etc. Es decir, aquí empezamos a aprender un poco a desarrollar toda nuestra actividad sindical de una forma u otra. Aprendimos a aprender, aprendimos a una cosa muy importante, que al final ya cuando vinieron los técnicos de pedagogía, estoy hablando ya de la primera etapa, era la de Pepe, la segunda etapa se concretó con Luciano, ya empezamos a hablar del aprender a desaprender, cosa que hoy día es una de las claves del aprendizaje. Y después ya empezamos con nuestra etapa ya de Teodoro, de Teresa, no quiero quedarme a ninguno de ellos, y ahora este que os habla aquí humildemente, que fue un alumno de todos ellos. En esa etapa empezamos ya a montar todos unos equipos muy importantes en la escuela, donde se empezó a hacer la investigación pedagógica con todas las acciones complementarias. Trabajamos, yo creo, muchísimo. Había todas unas personas que estaban en bambalinas aquí en la escuela, que no los veíamos. Cuando veíamos no eran los monitores, no eran estos. Era la gente que estaba trabajando toda la gestión administrativa, la elaboración de materiales, la animación sociocultural, todo el tema de prestación de los servicios de la escuela, para que esto donde llegáramos no nos faltara de nada. O aquí, o como tuvimos que externalizar también servicios, porque ya se nos venía la escuela pequeña. De pronto, todo aquello, un poco en el 2015, con todo, no pudimos soportar, digamos, la presión mediática tan fuerte que hicieron los tres medios de comunicación fundamentalmente, que curiosamente, viendo, me salió un acrótico que sería, el mundo a veces la razón serían las fuerzas del mal, un poco, que darían el lugar del ataque en ese momento tan visceral que salió. Ahí tuvimos, yo creo que haciendo autocrítica a la organización, ya reflexionamos y teníamos que hacer de cómo perdimos un poco el control, de nuestro control sobre las subvenciones en un momento determinado y cómo perdimos nuestra capacidad de control, que es la que ahora tenemos asignada, después de la ley 30.2015, que es el control del dinero de las cuotas de formación profesional de nuestro país, a qué se deberían dedicar y a qué se destinan. Dicho eso, ya todo lo que os contaron los medios de comunicación lo sabe todo el mundo, la otra parte es la que no se sabe, es decir, que prácticamente el 10% de los fondos de formación de este país, que los pagamos todos con la cuota y son finalistas, se iban a gastos diferentes a lo que era destinado, es decir, nos lo quitaban para formación profesional e iban a otros temas presupuestarios. Aproximadamente, en estos 24 años, más de 6.000 millones de euros. Digo para que conozcamos un poco lo que es la gran mentira también que sobre la formación se ha estado haciendo, porque lo de los remanentes ha estado siempre, desde el principio, desde que se aplicó la cuota, hasta ahora y no es una novedad de la Ley 30-2015. Nosotros ahora tenemos un reto importante. Después de la Ley 30-2015, que es donde se monta todo el sistema de formación profesional, se abre un nuevo espacio donde se habla que la formación para el diálogo social y la negociación colectiva es la que va a desarrollar la formación que necesitamos los agentes sociales para hacer todas nuestras actividades. Llevamos desde el 2015 negociando, tenemos ahora mismo ya el proyecto prácticamente elaborado y cerrado en cuanto a negociación con el anterior Gobierno. Esperemos que el nuevo Gobierno lo podamos retomar y determinar, porque con ello nos permitiría volver a poner otra vez, por decir así, la escuela en marcha. No quiero decir que ya está parada, porque siempre ha estado funcionando y lo que hemos hecho es trabajar solo con nuestros fondos, con los fondos de la cuota del sindicato. Ahora mismo ya entraría una formación que en todos los países de Europa y de nuestro entorno, no es que seamos en ningún sentido el privilegio ni nada, eso se hace en todos los países de nuestro entorno, lo que es la aportación para la formación sindical de los delegados y delegadas y de los cuadros sindicales para la mejora de la negociación colectiva y el diálogo social, que en definitiva se benefician todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Es decir, no es nada de privilegio en absoluto, es un derecho que tenemos todos por el tema de ser trabajadores y que ya cotizamos. En eso, el trabajo que se está realizando ya es intentar, digamos, dar respuesta a los nuevos desafíos que tenemos. ¿Qué nuevos desafíos? Fundamentalmente, hoy día, el sistema de aprendizaje, he dicho antes, una de las metodologías, es aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque tenemos que desaprender lo analógico, meternos en lo que es ya un poco la concepción de lo que tiene que ver con el aprendizaje en el mundo virtual y las nuevas formas de aprendizaje que hoy día. Hoy día tenemos que lanzar un poco una formación que está muy condicionada con lo que es nuestro entorno laboral, que no tiene nada que ver con el de hace 30 años cuando creamos la escuela. El mundo ha cambiado de tal forma debido a los sistemas de globalización, etcétera, pero no solo por eso, sino los sistemas de organización del trabajo, los derechos de todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, cómo ha evolucionado todo el derecho laboral también en nuestro país. Nuestras propias convivencias han cambiado, la forma de las sociedades hoy día de comunicarse, de estar. Todo eso nos lleva a que tendremos que montar una escuela que esté un poco agastada, digamos, a nuestro entorno. Porque si no, ya sabéis, solo por el darwinismo, si no nos agastamos, ya sabéis lo que pasa cuando alguien nos agasta al entorno que tiene. Ese es el reto del futuro que tenemos. Por eso ya estamos organizando un poco lo que puede ser el futuro, cerrar esa negociación y que la escuela vuelva a ser lo que hemos estado viendo, lo veremos en la exposición abajo cuando bajemos, lo que hemos visto en los vídeos un poco, lo que ha dicho antes Isabel en la presentación de la escuela y que tengamos todo lo que nosotros creo que debemos poner en marcha, poner la formación de nuestros afiliados, afiliadas, delegados, delegadas y todos nuestros cuadros en el máximo nivel. Y obviamente todo esto ha arropado con parte de lo que hemos visto hoy. Es decir, no puede hablarse de la formación dentro del sindicato si no nos damos también un poco a lo que se hacía en los sindicatos y no es nada nuevo en nuestro origen. Hoy que estamos dentro, la escuela se creó cuando cumplimos los 100 años. Pues ahora cuando cumplimos los 130 años tenemos que estar en lo mismo. Y el sindicato con el mundo de la cultura es una cosa inseparable, con el mundo de la cultura en el sentido amplio. Porque cuando iba cualquier trabajador a la Casa del Pueblo, iba desde algunas veces a aprender a leer, otras veces a comunicarse, otras veces a coger el libro de la Casa del Pueblo que quería que lo llevaba para que en un momento de terminar la novela o lo que hubiera, se pudiera ver y algunas veces por la música, el teatro, etc. Pues gracias a todos por estar aquí. Era hacer un pequeño apunte de nuestra historia y espero que dentro de mi experiencia os haya podido facilitar alguna información de lo que es esto. Una cosa muy importante también del campo internacional, como anécdota, son esos cuatro magnólogos que hay ahí en ese patio. Cuando los veáis, parece ser que fueron un regalo de Eva Perón cuando vino a ver esa escuela de artes y oficios que había en este edificio. Yo recuerdo una vez una intervención con los compañeros argentinos allí hablando tal y le dije, le di las gracias porque nos habían traído cuatro magnólogos magníficos que cuando florecen en primavera dando olor a ese patio, que es una cosa que de los sentidos, digamos, es de las cosas más importantes que hay. Le dije que nos avivaba el conocimiento, nos abría el cerebro para poder seguir cogiendo lo que ellos también nos trajeron de allí de América. O sea, insisto, gracias a los compañeros en aquel momento chilenos, argentinos y tal que pudieron venir y enseñarnos una serie de conocimientos, la escuela de Julián Besteiro fue una realidad. Gracias. Bien, ahora voy a dar lectura al acta del jurado del decimoctavo premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Reunido el jurado del decimoctavo premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras en la escuela Julián Besteiro de la Unión General de Trabajadores, cita en la calle Azcona, número 53 de Madrid, el día 12 de junio de 2018, a las 10.30 horas, integrado por los escritores Almudena Grandes y Benjamín Prado, el periodista José María Izquierdo, el fotógrafo Rafael Roa, el académico de las Artes Escénicas de España, Mariano de Paco Serrano, el dramaturgo Fernando de las Heras y los sindicalistas, José María Álvarez, secretario general de UGT, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, Rafael Espartero, secretario de organización de UGT, Sebastián Pacheco, secretario de formación de UGT, Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, Cándido Méndez, exsecretario general de UGT e Isabel Navarro, directora de la escuela Julián Besteiro, acuerdan. Conceder el decimoctavo premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras a la actriz María Galeana Medina. Por su trayectoria artística, creadora y comprometida con los valores humanos, sociales y progresistas, María Galeana, profesora de Historia de Arte y actriz sevillana, encarna el perfil de la mujer andaluza que, haciendo del esfuerzo y el afán de superación armas de trabajo, ha sabido compartir su dedicación familiar, su profesión docente y su vocación artística al tiempo que ha logrado ganarse un preciado lugar en el siempre difícil mundo de la escena. Su filmografía es extensa, como lo refleja su amplia participación en obras teatrales y cinematográficas, desarrolladas junto a grandes artistas y directores. Hija predilecta de Andalucía, galardonada con el premio Goya, la mejor actriz de reparto por su interpretación en la película Solas, premio otorgado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España, María Galeana ha obtenido el galardón más preciado por todo actor o actriz, el cariño y el reconocimiento unánime de la crítica y del público. Además, es una mujer comprometida con los derechos sociales. Ha denunciado en varias ocasiones la falta de apoyo a la cultura y las malas condiciones laborales del gremio de actores y actrices y trabajadores del cine en general. Les dedicó el Goya a las actrices mayores a las que los clichés y estereotipos de belleza del cine no les da la oportunidad que de verdad merecen, denunciando los escasos papeles que existen para las mujeres en general y especialmente para las mayores. Defensora del cine español y andaluz, reivindica recursos públicos para el cine y la cultura a ultranza. Por ello, el jurado ha decidido entregar el motivo artístico alegórico del busto en bronce de Julián Besteiro a María Galeana Medina, correspondiente a este 18º premio en el acto cultural que se celebrará el próximo 28 de junio a las 19 horas en el Salón de Actos de la Escuela Julián Besteiro. Asimismo, el jurado quiere hacer una mención especial a Miguel Nieto Gutiérrez por su larguísima trayectoria vingulada al hecho escénico que ha sabido, como pocos profesionales de la escena, conectar el mundo rural con el teatro durante 25 años consecutivos, subiendo a un escenario en Zalamea de la Serena, Badajoz, a más de 2.000 de sus vecinos y vecinas sin experiencia teatral. Y que está con nosotros y quiero que le deis un fuerte aplauso. En Madrid, a 12 de junio de 2018, finaliza la reunión designando como secretaria del jurado a Isabel Navarro, levantándose la sesión a las 12 horas. Y antes de que Mariano de Paco, que va a intervenir a continuación para hablarnos de María y de Miguel, vamos a recordar a los anteriores premiados. Aplausos 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 Bueno, yo voy a ser muy breve porque entiendo que quien debe estar aquí es María y a quien quieren escuchar ustedes es a María. Buenas tardes, amigas y amigos, yo estoy muy feliz, vengo feliz hoy, vengo feliz porque vengo invitado no a un cumpleaños, sino a dos cumpleaños. Aplausos 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 Porque realmente, realmente lo es, realmente lo es y es un honor y un placer y te vamos a utilizar como regalo, que nos gusta mucho porque lo eres. También Miguel Nieto, de quien hablaré ahora un poco. Aplausos Yo represento hoy a una institución que reivindica y que propugna la excelencia de las artes, la excelencia de las artes escénicas y la excelencia al final de la cultura. Y eso es precisamente lo que el jurado valoró cuando se puso sobre la mesa la propuesta de María Galeana para obtener este merecidísimo reconocimiento. Su excelencia personal, su excelencia laboral y su excelencia profesional. Es decir, una persona en el más amplio sentido del término y en el más positivo sentido del término. En ese sentido, ha sido merecedora de este premio y lo ha sido, insisto, porque es como es como persona y porque es como es como profesional y trabajadora. Con lo cual, no es ilógico que esté aquí en absoluto. Poco más voy a decir, porque ya se ha dicho muchísimo de ella. Simplemente que para mí, como representante de una institución, insisto, que se dedica a las artes escénicas, María es una gran dama de la interpretación. Porque además la interpretación es independiente del medio en el que uno la ejerza. Uno es un gran intérprete, haga teatro, haga televisión, haga cine, haga lo que haga. Si eres bueno y eres excelente, lo eres. Y en ese sentido, María Galeana vuelve a ser un paradigma de esa gran altura en la interpretación omnicomprensiva. Con lo cual, un nuevo elemento que da sentido una vez más a este premio. Porque es verdad que ella ha hecho televisión, es verdad que en este último tiempo ha hecho mucha televisión, pero ella ha hecho a los grandes clásicos grecolatinos, ella ha hecho a Eurípides, ella ha hecho a Aristófanes, ella ha hecho al grandísimo Lorca. Y en ese sentido, pues su entendimiento, su comprensión del teatro, del hecho escénico y lo que ha sido capaz de aportar, pues ha sido tremendamente valioso para su generación, para las posteriores y para lo que sigue haciendo. Hablaba Isabel Navarro antes y voy a terminar con esto de algo que me ha gustado mucho y era la conjunción que se producía en esta escuela, Julián Besteiro, entre la docencia, entre la preparación y la cultura. Bueno, pues eso también es María, ¿no? Esa conjunción perfecta entre el docente y el profesional y la persona dedicada a la cultura. En medio minuto que hemos estado hablando, Miguel, María y yo, ahí, han salido inmediatamente esas palabras. Ha salido la palabra cultura, ha salido la palabra teatro clásico, ha salido el concepto tenemos que impedir el cierre de un teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Si en medio minuto ha salido eso, que no saldría en una larga charla, ¿no? Como la que seguramente podemos tener ahora. María Galeana y Miguel Nieto. Miguel, solamente te quería decir una cosa. El alcalde de Zalamea eres tú. Y eso es muy importante. Gracias. Gracias, José María, por darme la oportunidad de decir estas palabras porque al final que todo esto pueda suceder, que una institución cultural haga un reconocimiento a las artes y las letras depende de sus dirigentes. O sea, que en ese sentido te estoy muy agradecido y espero que todo siga de esta manera. Muchísimas gracias. Y María Galeana con todos ustedes para recibir el premio. Gracias. 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 Pasa mucho, ¿eh? Tú por la rampa o más cómodo. Claro, claro. Es que... Me encanta. Trabajo marca. Pasa, ¿eh? Si quieres lo que sea. No puedes hacer que me quede la puesta, ¿eh? Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, buenas tardes. ¿Tú tienes que hablar antes que yo o no? No, antes que hablas tú y luego lo llueve parece. Ah, él cierra, muy bien. Bueno, pues buenas tardes, amigas y amigos todos. Lo primero que tengo que deciros es que me he quedado verdaderamente planchada, anonadada, cuando he visto la relación de aquellos que han sido premiados antes que yo. Bueno, cuando ha empezado a salir, no me acuerdo de todos, pero algunos de ellos me han llamado especialmente la atención. Caballero Bonal, ha salido Ángel González, poeta maravilloso, al que yo adoré durante mucho tiempo antes que se muriera. José Luis San Pedro, a Fernando Fernández Gómez, Francisco Ayala, gente de una categoría y de una cosa extraordinaria. Luego, gente más de, digamos, de mi nivel, Ana Belén, aunque yo canto bastante peor, pero no importa. Han salido, bueno, también, por supuesto, Iñaki Gabilondo, José Final de Coa, la historia de una maestra, Almudena Grande, que es amiga, a la que admiro muchísimo y a la que leo constantemente. En fin, el último, un paisano, gracias a Dios, Antonio Rodríguez Almodóvar, que es muy amigo mío. Y, claro, yo digo, bueno, y ahora resulta que yo estoy en esta lista. La verdad es que me he quedado muerta, ¿eh? Una cosa extraordinaria. Estoy verdaderamente agradecida por este gran honor que me ha hecho la escuela Julián Besteiro. Porque, además, la persona, la personalidad que da nombre a esta escuela ha sido alguien muy, muy admirado por mí. Aunque, por supuesto, yo tenía cinco años cuando él murió en la cárcel de Carmona. Pero, curiosamente, ha sido una figura que, desde muy jovencita, por circunstancias, me han hablado de ella. No ya desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista humano. Porque una compañera, y muy amiga mía, compañera de instituto, profesora como yo, que tiene diez años más que yo, tiene ahora noventa y tres, perfectamente lúcida, vive sola, enseña español, porque es profesora de lengua y literatura, a refugiados, romanos, polacos, magrebíes y de toda índole, y no ha dejado de dar clase con noventa y tres años. Y, además, esta mujer, cuando tenía quince, porque nació en el año veinticinco, fue al entierro de don Julián Besteiro en Carmona. Las circunstancias hicieron que fuera, porque ella con su hermana vivía en Sevilla, entonces, con una tía suya, que había sido alumna de don Julián Besteiro. Y que era, esta señora, la tía, inspectora de enseñanza primaria. Entonces, esta señora se preocupaba muchísimo, sabiendo que don Julián estaba preso en Carmona, de la señora de don Julián, de su esposa, doña Lola Cebrián, que estaba allí en una fonda en Carmona, porque era donde estaba el marido. Y al morir, atendido por un médico sevillano, don Miguel Acal, a quien conocimos, yo no a él, sino a su hijo, que se llamaba lo mismo, tuvieron la noticia de que habían dicho que morió tuberculoso cuando había sido de una ceticemia. Esa historia, te la cuentan, a mí, por ejemplo, cuando yo tenía 25 o 30 años, me resultaba absolutamente novedosa. Estoy hablando de los años 50, ¿eh? Entonces, claro, casi casi ni se contaban estas cosas, porque entonces era el momento en que no se contaba nada de nada, en ninguna familia. Era el momento de la más absoluta y total silencio, ante todo. Entonces, a mí esto ya me impactó mucho. Y casualmente, he hablado con mi amiga hace muy poco, porque ha venido en algún medio, no sé si en Twitter o donde lo ha leído ella, que me habían dado ustedes este premio, que me habían dado el premio Julián Vestero. Y me llamó para decirme, María, ¿tú te acuerdas que yo te conté que había ido a su entierro en Carmona? Ahora, era una cosa verdaderamente, ellas como eran dos niñas, ella y su hermana, ella de 15 años, y la hermana de 17. Y ellas se habían quedado en la fonda, como es natural. Lo único que había visto era desde el balcón de la fonda pasar el camión, donde llevaban los restos de don Julián Vestero, un camión, por supuesto, de carga, al cementerio de Carmona. Entonces, yo hoy particularmente me estoy acordando de esa anécdota que os cuento. Segunda parte. Yo soy fundamentalmente docente. Esa ha sido mi vocación. No he sido nunca, y lo he dicho muchas veces, una actriz frustrada. Nunca, a lo largo de 40 años de enseñante, he echado de menos estar en un escenario. Aunque yo sabía que yo era buenísima actriz. Por una razón. Por una razón. Porque yo había sido actriz en el TEU, en la universidad. En el Teatro Español Universitario. Incluso llegué a coincidir una vez en aquello que se llamaba los festivales de España, en un diálogo de Carmelitas, nada menos que con Núria Esper, que tiene la misma edad que yo y era del TEU de Barcelona. Y otros muchos actores que en esa época hacíamos lo que podíamos por salir adelante, como algunos, como futuro, actores y actrices, y otras como yo, por pura afición. Pero yo tenía en mi mente que yo lo que quería era ser profesora. En mi casa, en mi familia, la tradición docente ha sido una cosa que ha estado absolutamente en primer lugar, para todo. En primera fila. Dos hermanas de mi padre eran maestras, cuyos títulos colgados estaban encabezados por su majestad Alfonso XIII. O sea, que ya veis que eran maestras desde los años 20. Y dos hermanas de mi madre también eran maestras desde la misma época. Entonces, quiere decir que es que nos corre por la sangre el asunto de la docencia. Yo he disfrutado muchísimo. Y lo he pasado maravillosamente siendo profesora. Yo hice historia, luego me dediqué a la historia del arte, y bueno, ha sido mi enseñanza durante toda mi vida. Bueno, luego resulta que al jubilarme, me buscan, me dan un papelito en una película, unos chicos que habían sido alumnos míos, y que tenían un dinerito de la Junta de Andalucía para poder hacer una película. Hago esa película, un papelito muy, bueno, secundaria, como somos la mayoría de las mujeres en el cine español. Bueno, menos las guapísimas esas que hacen algunas veces de protagonista, pero vamos, además. Y entonces a partir de esa película ya me surgieron más papelitos. Yo he defendido siempre, lo ha dicho Paco, me parece Mariano de Paco, he defendido siempre que realmente en el cine español hay muy pocos, casi ninguno, papel de mujeres secundarias y sobre todo mayores. Para esto hay dos razones. La mayoría culturales, por supuesto, las razones. La primera, que hasta hace muy poco tiempo, no se han generalizado los oficios, digamos, las profesiones. O sea, las mujeres no han sido jueces, no han sido militares, no han sido detectives, no han sido comisarias de policía, no han sido más que porteras, asistentas o dueñas de burdel, que es lo que yo he hecho siempre. Para lo que me han buscado en las películas. O sea, yo asistente a todas, las que queráis, con la pinta amaruga que tengo además, ya os podéis imaginar. Entonces, eso por una parte. Y por otra, porque en el cine español los guionistas generalmente son gente joven, que cuentan los problemas que a ellos le están interesando en ese momento. O le están, digamos, fastidiando, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. O preocupando. Y por otra parte, tienden a que los personajes secundarios sean siempre soporte de los protagonistas. No tienen desarrollo. Es decir, el personaje secundario, en el cine español en general, no se sabe nada de él. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué aficiones tiene? ¿Cuál es su familia? Es una persona que en un momento determinado sirve al protagonista para lo que al protagonista le interesa al guionista que haga. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil. Pero ahí estamos luchando todo lo que podemos para tratar de que a ver si por fin alguna vez se acuerdan de nosotras y ponen también abuelas en vez de abuelos y ponen también señoras que se dediquen a hacer investigaciones y que éste no puede ir más allá con el peso que tiene. Comprendo. Porque es que tú no sabes que yo me enrollo como una persona. Más que mi predecesor. Que también está bien. Sí, también está bien. Bueno, finalmente, yo quiero decir dos cosas. Una, la primera, que mi compañero Miguel Nieto, a quien yo apadriné encantadísima en Mérida hace tres años, en el verano del 2015, para la presentación a los medios de su extraordinaria representación del alcalde de Salamea, en Salamea de la Serena, donde pone encima del escenario, a ver, el director de aquí, desde 800 personas. Ya lo sé. 800 personas. Y que desde luego, vamos, tiene exactamente, exactamente, muchísimos más méritos, más méritos que yo, para recibir este premio. Y fue la persona a la que el jurado también propuso. Y bueno, luego resulta que yo a lo mejor salí para adelante a ver el móvil, el móvil, por favor, que lo quiten. Bueno, estos son vicios de clase, pero no tengo más remedio. Eso por un lado. Y por otro, que yo tengo que siempre, siempre, siempre romper, romper mi lanza por la educación. Don Julián Besteiro, que era un extraordinario educador, un representante maravilloso de la institución libre de enseñanza, un extraordinario profesor del padre de esta amiga mía, que era el padre de esta amiga mía, Antonio Pazagalli, diputado a cortes, socialista, exiliado en México, y muerto en México, el padre de los noventa y tres años, alumno de Don Julián, que por supuesto tenían tan claro esa generación que la educación y la cultura son los pilares en los cuales se tiene que basar todo, 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 toda la sociedad de un país. Que no hay un país que progrese si no tiene una educación en primerísimo lugar respecto a otras muchas cosas. Que de nada nos vale tener muchas ideas económicas maravillosas, que no, no digo que no, por supuesto, muchas ideas de movimientos sociales importantes, por supuesto, muchas ideas. Que como no tengamos verdaderamente una base educativa importante, no vamos a prosperar. No hay ningún país que prospere si no tiene una educación sovia, grande, de base, que vaya para adelante y que forme gente no ya como dice vuestro eslogan que me ha llamado mucho la atención, 30 años formando líderes. No, no hace falta que sean líderes todos, con que sean personas me conformo. No hace falta. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Por supuesto. Eso lo diría uno que lo puse ahí. No es eso. Todos tenemos que tener la misma formación. O por lo menos similar. El que valga para líder, que lo sea. Pero no necesariamente tiene que serlo. Lo que tiene que tener es una gran cultura, una educación fuerte y unas ganas muy grandes de hacer cosas por los demás, de hacer cosas por el país donde vive, de que realmente estemos en un ambiente totalmente próspero, totalmente progresista en el auténtico verdadero sentido de la palabra progreso. Yo, antes que nada, estoy dispuesta a seguir luchando hasta el último día de mi vida por estos principios. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, María. En realidad, el lema no tendría que ser formando líderes sino tendría que ser formando formadores. porque esta es una escuela que forma formadores. La palabra líderes seguramente que no refleja exactamente lo que forma la escuela. Muchos de ellos son líderes pero son líderes de formación. La nuestra es una escuela, es un centro que lo que fundamentalmente hace es formar a las personas que después en todo el país se encargan de hacer la formación en los diferentes ámbitos del sindicato. Y tengo que decir también que Miguel en realidad cuando nos reunimos el jurado tuvimos un debate fuerte no por discrepancia sino porque había dos personas con méritos y con muchos méritos. Y Miguel finalmente esta mañana al alcalde de Zalamea una de nuestras organizaciones la UPA le dio un premio le hizo un reconocimiento y nos parecía que dos reconocimientos el mismo día seguramente era algo que no parecía que fuera muy razonable. Por tanto ese reconocimiento también vaya por parte de nuestra organización y esa mención que además específicamente el jurado quiso que que costara también a Miguel por esa extraordinaria extraordinaria obra. No voy a no voy a darte la oportunidad que me digas que también soy un plasta. Por tanto no voy a hacer una intervención no voy a hacer una intervención larga. En todo caso María yo quiero agradecerte en nombre de la Unión General de los Trabajadores de los Trabajadores y las Trabajadoras de este país no sólo tu trabajo como docente no sólo tu trabajo como artista que te lo reconocemos pero te lo reconoce mucha más gente sino tu compromiso. necesitamos como ha ocurrido siempre que el arte la cultura esté comprometida con los valores de la igualdad con los valores de la solidaridad con los valores de la defensa de las libertades de la defensa de los ciudadanos y de las ciudadanas y tú en ese sentido eres un ejemplo permanente cada día cada vez que tienes la oportunidad de coger un micro cada vez que tienes la oportunidad de dirigirte a tanta y tanta gente que con toda seguridad para ellos eres un referente y por tanto tus opiniones desde ese punto de vista tienen un gran valor. No son tiempos fáciles creo que la intervención de Chanin lo ha puesto claramente de de manifiesto pero iniciamos una nueva etapa cargados de ilusión de esperanza y con muchas ganas de comernos el mundo y lo vamos a lo vamos a conseguir vamos a conseguir que todas las dificultades se conviertan en aprendizajes en nuevas oportunidades podemos mirar hacia atrás y pensar que todo lo hemos hecho bien con toda seguridad que hay cosas que no hemos hecho bien podemos mirar hacia atrás y pensar solo en las cosas muchas que esta organización que tiene 130 años ha hecho muy bien en las transformaciones que ha hecho pero no nos vamos a conformar con eso queremos mirar el futuro con optimismo y con la absoluta seguridad de que este país los trabajadores y las trabajadoras de este país nos vamos a rearmar de nuestros valores de siempre actualizados que vamos a estrechar lazos con el mundo de la cultura con el mundo del arte que siempre que hemos sido de la mano hemos podido conseguir algunas cuestiones extraordinariamente positivas en todos los campos celebramos 30 años de la escuela que a mi me parece que son extraordinariamente importantes esta escuela seguramente que ha sido la que ha posibilitado que nuestra organización haya podido representar dignamente a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país con conocimiento con formación en los últimos 30 años pero iniciamos una nueva etapa aprendiendo del pasado y proyectando un futuro en el que la formación el conocimiento la educación será la base de la emancipación de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país y eso lo vamos a hacer con con mucha fuerza y con el convencimiento de que detrás de nosotros hay toda una sociedad que nos está reclamando esos cambios y celebramos el 130 aniversario de la UGT el 12 de agosto de 1888 se celebraba el congreso constituyente de la Unión General de Trabajadores en la ciudad de Barcelona y vamos a ir a la ciudad de Barcelona a celebrarlo a conmemorarlo en la puerta del local donde se celebró ese congreso constituyente y lo vamos a hacer orgullosos de nuestro pasado orgullosos de nuestro pasado porque cada piedra de esta catedral de derechos que en parte se derrubió en los últimos años pero que la vamos a reconstruir piedra a piedra y subir todavía más alta detrás de cada de cada una de esas piedras había un objetista había un sindicalista que estaba empujando para que se pudiera construir hay gente que en algún momento me preguntó 1888 12 de agosto y como es que en plena en plenas vacaciones la gente se reunía y hacía un congreso sindical bueno hay una explicación muy razonable no existían vacaciones la primera la primera conquista del movimiento sindical organizado han sido las vacaciones que no existían en aquel momento somos la segunda organización más antigua del planeta es cierto que hay algunas de ellas que igual se constituyeron antes que nosotros y cambiaron de nombre pero con el mismo nombre solo están los británicos y la unión general de trabajadores de España como las dos primeras organizaciones que se han fundado el planeta imaginaos si tenemos motivos para estar orgullosos y orgullosas de nuestro trabajo es en ese sentido que yo hoy quiero renovar nuestro compromiso con los derechos con los derechos laborales con los derechos sociales con las libertades especialmente con las libertades en un país que las tiene que recobrar plenamente la ley Mordaza es un elemento absolutamente insoportable desde el punto de vista de la libertad de expresión estamos viendo cosas que pensábamos que no veríamos como personas por escribir o por cantar van a la prisión o van al exilio me parece que situaciones como esas no se pueden vivir pero tenemos 300 sindicalistas pendientes de juicio sencillamente por participar en un piquete de huelga y eso por mucho que haya gente en este país que no le guste nosotros vamos a luchar porque se acabe porque queremos vivir en un país plenamente libre en un país en el que el ejercicio de la libertad el ejercicio de la libertad de expresión sea el máximo y sea uno de los elementos uno de los signos de identidad de nuestro país y vamos a continuar trabajando con mucha humildad creo que María hoy nos ha dado un ejemplo de esa humildad en su intervención porque efectivamente el sindicalismo se hace a partir de la humildad la humildad del trabajo día a día y sobre todo de la colectividad en el sindicato sobre todo lo que necesitamos es colectividad mucha gente que haga mucho o mucha gente que haga pero solo a partir de la colectividad podremos construir una organización sindical fuerte potente y lo que es lo mismo un país igualitario libre y solidario muchísimas gracias a todos y a todas bien bueno pues muchas gracias a todos damos por concluido el acto aquí en el salón y ahora bueno pues bajamos vamos a inaugurar la exposición y en los jardines de la escuela estará la coral salís cantor y tomaremos también un refresco que hace mucho calor ya para despejarnos todos muchas gracias de nuevo y a todos por venir gracias gracias gracias